Quiero que vean la siguiente imagen. Miren por favor cómo está Farillones. ¡No te lo puedo creer! ¡Aplausos! ¡Bravo! Ha estado levando gran parte de la noche, las precipitaciones van a continuar durante la mañana. ¿Y por qué no nos vamos al tiro? Ahora. Tenemos hasta el menú listo. ¿Por qué no nos vamos al tiro? Nos ponemos la pura parca y no hay partido. No, Refe, ya tracos a su parca. Si Refe se compró esa parca para ir a hacer el programa en la nieve. Ah, te la compré para el programa en la nieve. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Así de motivado. Oye, pero mira qué imagen más espectacular. Linda, pero ya Michelle, ¿esta nieve cuánto se podría acumular ahí, tú sabes? Mira, yo sé que es poquitito en centímetros hasta el momento, no va a superar por ningún caso los 10 centímetros hasta ahora, pero como va a seguir precipitando, va a seguir acumulándose por lo menos en la parte sobre los 3.000 metros, más de 30 centímetros de nieve. Esperamos que ahí sean unos 10 aproximadamente. Ahora, esto continúa el día de hoy, así que va a continuar nevando de manera ya más intermitente durante el resto de la mañana, pero sí va a continuar. Por lo menos yo iría hasta las 12, 2 de la tarde, no más allá que eso. Ya, a ver, hagamos algo. ¿Qué? Tenemos nieve en Farellones, Repe trajo su parca nueva. ¿Qué tal si Repe durante el programa sube a Farellones? Llegó, no lo tenía considerado. Mira, o tiene alguna cosa programada, algún brillo, no sé, divinuna. Voy a pasar a buscar a mis hijos al colegio. Ah, sí, corresponde. Está bien, está bien. Bueno, te perdiste el regalo. Sí, está bien. No voy a estar preocupado, ven papá. Voy a pasar a buscar a los niños, pues cómo no me van a dar a celular, me tienen que entregar mis regalos. Ah, qué bonito. Sí, sí. Corresponde. Y la posibilidad de hacer un programa con nieve la próxima semana, ¿esta nieve no nos durará? ¿Quieren que les diga la verdad? La verdad de la verdad. A ver, la primera pregunta. ¿Qué dura más, la nieve o el sándwich? ¡La nieve! ¡La nieve! Toda la razón. Oye, la verdad, oye, les quiero decir que yo medio sándwich de donde el nano y estoy empezando a respirar cortito así. A ver, espérate. Déjame chequear algo. La coca está preocupada. A ver. No, puede todavía, puede todavía. ¿Te quedan? ¿Cero, cero? No, sí, sí. Nos quedan unos tres centímetros. Además que quedan sorpresas. Son muy grandes estos sándwiches. Pero nadie te apura. Nosotros estamos haciendo aquí. ¿Con tranquilidad? ¿Con tranquilidad? Está bien atendido. Me trajeron aquí verde, me trajeron aquí rojo. Sí. Con tranquilidad. Ahora. Ya volvamos a la nieve mientras Rebe come. Como se merece. ¿Esta nieve cuánto podría durar, Michelle? Esa es una excelente pregunta. Lo que pasa es que yo creo que la nieve va a durar hasta mañana. Dí la verdad, Rosa. Y parte del día sábado. ¿Por qué? Y les voy a explicar. Hoy día esperamos una máxima en Santiago de 13 grados. Entre 2 y 13. Eso quiere decir que durante el día la nieve va a permanecer ahí. Vamos a seguir viendo esta imagen maravillosa. Mañana, a pesar de que la mínima va a bajar a 3, la máxima se va a elevar a 17. Entonces uno puede decir, sí, va a continuar. Porque obviamente, por ejemplo, en el sector de Parellones, en estos momentos hay 9 grados bajo cero. Así que no hay ningún problema que se mantenga la nieve. El problema es el fin de semana. Porque el fin de semana, el sábado la máxima se eleva acá en Santiago a 21 grados. Y el día domingo... Ay, no lo digas, Michelle. ¡Qué lata! Estamos recién disfrutando la lluvia y ya está anunciando calor. Pero me están preguntando si se mantiene la nieve. Y el domingo esperamos una máxima de 25 grados acá en Santiago. Pero a ver, tú estás segura, segura. 25 grados. Existe la posibilidad, Michelle. La probabilidad que, con este clima tan raro que tenemos, que no se cumpla ese pronóstico de calor y que tengamos, como antiguamente teníamos después de una lluvia, una ola de frío. Lamentablemente, sí vamos a tener bajas temperaturas en la mañana. O sea, vamos a tener una mínima el fin de semana que podría llegar hasta un grado. Esa es una excelente noticia. Pero en la tarde la máxima se eleva igual. ¿Por qué eso? Entonces hay una gran amplitud térmica porque la alta presión va a hacer que las temperaturas se vuelvan a elevar y vamos a tener incluso cielos prácticamente despejados en fin de semana. Completamente despejados. O sea, una que otra nube, pero, y eso va a ser que la poquita nieve que se acumuló se va a comenzar a derretir. Vamos al windy. Vamos al windy, por favor. Vamos. Para entender esta situación, ya. Ese es el panorama actual. Este es el panorama actual. Esto es lo que tenemos. No me voy a tirar tan atrás porque después no tengo luz, me dicen. Me cuesta, me cuesta, me cuesta no mostrar. Bueno, Santiago, en estos momentos está con precipitaciones que ya van en declinación. Si vemos la imagen que tenemos acá de farellones, sí. En farellones todavía la nubosidad está concentrada en el sector oriente también. Por ejemplo, quienes viven en Puente Alto, quienes viven en La Florida, en Peñalolén, en Lobarnechea, en la zona también del Cajón del Maipo, van a continuar con precipitaciones esta mañana. Queda la menor cantidad de agua. Si ya han caído redondeando 8 milímetros, quedarían aproximadamente unos 3 milímetros durante esta mañana. ¿3 milímetros? Durante el resto de la mañana. Queda un tercio de lo que ya se ha acumulado. Como que nos quedamos con gusto a poco porque la otra vez también pensaban, uy, la lluvia se acumuló como en la noche y uno despierta y dice, ay, ¿cómo que llovió? Como que no sentimos esa lluvia. No sentimos, claro, porque siempre cuando es de madrugada o de noche, uno queda como que le faltó la lluvia, como que faltó sentirla en el cuerpo, qué sé yo. Pero sí, se acumuló una cantidad que no es menor. Habíamos hablado entre 5 y 12 milímetros. Yo creo que van a caer los 12. Pero, ¿dónde va a caer más agüita? Y me voy a acercar acá. Va a caer, sí, va a caer un poco mayor cantidad de agua en el sur de Santiago, en la comuna de Buin. En Talaganta ha llovido bastante también. Y también en la zona de Melipilla. De hecho, en la costa, en Valparaíso y Viña del Mar, miren, ahí tienen un pulso de precipitación. Está un poquitito más verde. A esta hora. Y ya se han acumulado en algunos sectores, dependiendo de la localidad, en la costa central. Entre 20 y 30 milímetros de agua en la costa de Valparaíso. ¿Cuánto? Entre 20 y 30. ¿Harto? Eso es harto. ¡Harto! Oye, ahora, ¿en qué comuna? Y pensando ya en lo que queda en la mañana, va a llover menos. Porque, por ejemplo, Gabriel nos mostraba ya en la cisterna estos quiebres en la nubosidad. ¿En qué comunas va a llover menos? Definitivamente, yo creo que ya va a ir lloviendo menos durante el resto de la mañana en las comunas que están al norte de Santiago. Me refiero a Colina, me refiero a Lampa, también ahí en el sector ya más poniente, en Pudahuel, en Maipú, la precipitación ya tiene que ir declinando cada vez más. De hecho, ayer en la tarde se pensó por un momento que podía como adelantarse la lluvia, porque en algunos sectores como a las 7 cayeron unas gotitas, pero fueron unas gotitas. Oye, corrió viento. ¿Había viento? Mucho viento. Mucho viento. ¿Viste primero el viento? Sí. Entonces el viento hizo que las nubes se juntaran. Y viento tibio. Viento tibio. De repente una que otra gotita, pero ahí paró y después la lluvia comenzó a eso de las 4 de la mañana. ¡Mira, aquí viene Pochito! Oye, comerse ese sándwich a las 8 de la mañana con papá. Hay que ser valiente. No, es que necesitaba caminar. Por eso se paró. Me he tomado un poco. Bueno, el sándwich. Me comí la mitad, me comí la mitad. No, te quiero decir que además no es cualquier sándwich. ¿Me la guardan para después? Sí, sí, por favor. Ajá. ¿Puede ser para llevar? Claro. La mejor sándwichería de Santiago, te digo. Sí. Me lo guardan, eso, eso, me lo envuelve para el Terry. ¿Me lo envuelve para el Terry? ¿Para el terrible hambre que va a tener el retojo? ¿Para el terrible hambre que va a tener el terrible sándwich? Sí. Oye, lo bueno es que cuando llueve, igual, mira, teníamos tanta contaminación, Michelle, que esto era necesario. Pero cuando nosotros miramos el mapa de Santiago, ¿por qué hay tantas diferencias de lluvia según, no sé, la ubicación de la... Porque, ¿saben lo que marca en realidad la distribución de la precipitación? Es la distribución que tienen las nubes sobre la capital. Entonces, si nosotros vemos una imagen de satélite, vamos a ver que la nubosidad está como desgregada, desordenada. Es una nubosidad que, de repente, está precipitando en unas cuadras a la redonda. ¡Guau! Aquí vemos la nube. Muy desordenada. ¿Y dónde se sigue concentrando? En la zona oriente de Santiago y en la zona poniente, sobre todo hacia el sur, como que ya queda muy poquita nubosidad. Pero porque las nubes chocan con la cordillera y se descargan más en esa zona. Así es, chocan con la cordillera. De hecho, en la mañana, cuando yo me venía al canal, cuando el cerro, el cerro donde está la zona de la pirámide, la zona del salto, siempre llueve mucho más que cuando uno ya cruza el túnel y llega a la zona de provincia. Claro, en este cerro, el del parque mesopolitano. Porque ahí se activa. Porque está justo en el cerro. Claro, entonces se activa ahí, la nubosidad sube, se intensifica un poco más y llueve más fuerte. Entonces, nunca la precipitación es igual, a no ser que tengamos un sistema frontal que abarque toda la región metropolitana, muy uniforme, muy extendido. Ahí la lluvia es igual en cualquier comuna. Entonces, más lejos de la cordillera o con menos cerro, la comuna recibe menos agua. Así es. Y además, porque ya la precipitación ya más concentrada, la mayor cantidad del sistema frontal ya está prácticamente en la zona precordillerana, sigue en la cordillera y ahí se va a mantener varias horas porque la cordillera lo frena, es una barrera natural que dice ya, por aquí se van a demorar un poco más en pasar, choca la nubosidad, sube, se activa y precipita. A ver, yo ayer lavé ropa. ¿Ayer? ¿Verdad? Es peor día. Pero ¿por qué hoy día? ¿Lavé ropa? Lavé ropa para hoy día estar bien emperifolladito para mi cumpleaños, porque tengo que estar bonita. ¡Ah, qué bonito! Muy bien. Y hasta se cortó el pelito, la Anelita le cortó el pelo. De repente, ¡ay, va a llevar esta noche! Y salí, agarré el colgador y saqué toda la ropa y la metí para dentro. Menos mal. Está toda ahí en el living. ¡Oh! Los cojines de la casa, todo eso. El asunto y la pregunta que se debe hacer mucha gente en su casa es la siguiente. ¿A qué hora puedo sacar la ropa nuevamente al patio, Michelle? Sin riesgo de que se me moje más aún con la lluvia. Mira, no se te va a mojar en la tarde, pero lo que va a pasar es que va a estar tan frío, porque hoy día es una jornada invernal. La máxima para hoy día en Santiago se estima en 13 grados. Entonces yo creo que si no vas a llegar a tu casa todavía, va a llegar la hora de almuerzo. No, yo quiero sacar la ropa afuera. Afuera. Pero que no se me moje con la lluvia. Ah, ya. No se te va a mojar después de las dos. Cuando llegues a tu casa, las dos ya no vas a tener ningún problema. Tú la entras para adentro y la sacas para afuera. Sí, exacto. Gracias por la aclaración. Sí, me di cuenta. Subo para arriba y bajo para abajo. Claro. Oye, espérate que estoy viendo la imagen de Plaza Italia. Y ahí se ve, bueno, ahí estamos viendo Santiago en HD. No vemos contaminación. No, porque el viento fue el que, el viento que llegó ayer a Santiago, logró levantar esa capa de contaminación que había sobre la capital. Y se la lleva hacia la alta atmósfera. Y por supuesto que después de la lluvia uno siente como esa sensación ya de limpieza total en el aire. Sí, absolutamente. Pero entonces hago la ropa a qué hora, Michelle? Cuando llegues a tu casa, a la... ¿Tres de la tarde? ¿Cuatro de la tarde? Vas a poder sacarla sin ningún problema. ¿Va a ser frío? Sí. Y mañana en la mañana igual. Quiero saber si va a llover o no va a llover. Incluso ya después del mediodía, quienes tengan que sacar cosas al patio, ¿no es cierto? Si lavaron ropa, la pueden sacar con total tranquilidad porque ahí ya no va a continuar la lluvia. Ya. Michelle, la pregunta es, mientras revisamos otra imagen, por ejemplo la de las condes, porque Zapping tiene una imagen en todas partes. Miren, qué linda la cordillera. Oye, bajo alto la isoterma. Bajó bastante, bajó de hecho hasta los 1.600 metros de altura. Mira. Aproximadamente se espera que termine de bajar hoy día la isoterma cero. Y por eso que cayó nieve en el sector de Farellones que está a 2.500. Seguramente durante la madrugada llegó a los 2.000 metros y durante el resto del día tiene que bajar hasta los 1.600. ¿Qué pasa? Que si no sigue una nubosidad suficiente, no va a nevar hasta los 1.600. ¿Cómo? Claro, porque tú puedes tener una isoterma cero baja, pero no las nubes para que te dejen la precipitación. O sea, tenemos la isoterma y nos falta el agua. Exactamente, pero sí ha bajado bastante de los 2.500 metros. Ya, pero al menos esa nieve se mantiene con esa temperatura en la cordillera. Sí, se mantiene hoy día y mañana producto de la temperatura, gracias a la temperatura. Ya, mira, a mí me gusta hablar de pulsos durante la lluvia. Muy bien. Y tuvimos un pulso muy importante entre las 4 y media, 5 de la mañana. Sí, entre las 5 y las 6. Si falta porque caigan, no sé, entre 4 o 5 milímetros, ¿cuánto, en qué minuto podrían ya registrarse esos nuevos pulsos de lluvia? Mira, esta es la imagen que tenemos en estos momentos del windy ahora a las 8 y media. Si ponemos, por ejemplo, el windy a las 9 y media de la mañana, si me ayudan de arriba. ¡Vamos, Cris! El windy man, 9 y media. Pero mira, se ensañó con Ciudad del Bahía. Está bueno, está bueno. Y con Maipú. 9 y media, claro, porque acá hay un pequeño pulso en la zona un poquito más alejada de Santiago. Esto es a las 10 de la mañana. Entonces va a seguir la precipitación, pero en algunos sectores más de Santiago. Bien alejados del centro. Entonces, por eso que en la zona central deben faltar unos 2 milímetros, no más allá que eso, 3 como máximo. Y en la zona sur de Santiago y en la precordillera yo creo que pueden faltar unos 4 milímetros más que caigan. A lo más 5, no más allá que eso. Muy difícil. Ya, o sea, un poquito. Y después, si ponemos el windy, windy man, Cris, ayúdame a las 12 del día. Vamos a ver. Siempre, alento. Aquí ya la tonalidad baja completamente y se ve otro panorama. Y esto significa que, claro, uno lo ve uniforme, pero no significa que en todas las comunas esté precipitando igual, sino que hay algunas gotitas por aquí, unas gotitas por acá, otras gotitas por allá. Ya, entonces nos quedarían unas 3 horitas y media, 4 horas de lluvia y algo de gotitas que... Intermitente, que serían chubascos. Después vamos a quedar con un día nublado o parcial. Vamos a quedar con una tarde parcial. La noche va a ser una noche fría. ¿A cuánto podríamos? En la noche yo creo que vamos a tener unos 7 grados a eso de las 9 de la noche, un poquitito menos a lo mejor, porque mañana en la mañana la mínima se estima solamente en 3 grados. ¿3 grados? 3 grados en la mañana. Así que mañana todos bien abrigados, chiquillos, porque va a ser harto frío. Veamos la imagen de Maipú. Miren, por favor, el cielo y ahí la gente dice, ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que iba a llover hoy día? No, señora, señor, llovió más temprano a las 5 de la mañana, pero... Llovió harto. Entonces acá, en Maipú ya está con un cielo parcial, entonces Maipú, en Pudahuel, incluso ya en la zona de San Bernardo, en la zona de... ¿Cómo se llama? El bosque también tiene que comenzar a quebrar cada vez más la nubosidad. Y de ahí hacia el sector oriente se sigue manteniendo la nubosidad, en Las Condes, en el sector de Peñalolén, Puente Alto, La Floría. Ahí todavía sigue hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Ya, Chris, ¿te puedo pedir un favor personal? Un favor personal. Quiero saber cuando a la hora de mi brillo hoy día... Voy a tener un brillito hoy día. Sí. Siete de la tarde. ¿Qué temprano? Ah, ah. Oye, y quiero saber... ¿Qué vas a hacer en la tarde? Porque, por lo menos, a mí no me llegó ninguna invitación. No, y nosotros que nos creemos tan amigas y todo, ni una invitación. No, 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 no. Ay, tengo un brillito. ¿Qué contarte de ahí? Ah. ¿Es con esta música? ¿Es con esta música? ¿Ah? ¿Es como con esta música? ¿Ah? ¿El brillito es con esta música? ¿Qué? Ah. Sí. Ya son 46. Son 46. Ahí se nota, ahí se nota. No, es con música un poco. Ah, ¿con música? Mira, muy bien. Es como un viernes, chico. Exacto. Mira, muy bien. Así que mañana, chiquillos, no me esperen. ¡Oh! Te creo. Te creo. Bueno, eso se despertó tan contento. Bueno, 46 no se cumplen todos los días. Así es. Se cumplen, de hecho, muchas veces en la vida. Mira, mira para tu brillo. Ya. Mira en tu brillo. ¿A qué hora parte el brillo? ¿A las 7 de la... A las 7 de la tarde. Repe, no vas a tener una gota. Nada. ¿Nada? Nada. Oye, yo solo recomiendo. No, oigo un consejo. Pero voy a decir como muy de dueña de casa. La ropa no la vaya a tener en la terraza colgada. Ah, no, por eso le estaba preguntando a la Michelle. Sí, pero yo creo que va a tener que dejarla en otra parte. ¿Es que no fue buena idea que ayer hayan lavado la ropa? A ver, hay que dejarla en una pieza. Sí, métela en una pieza. Ahí con una estufita se seca más rápido. Ahora, la Jackie, ¿no te sacas la ropa del colgador? ¿Ah? La Jackie, ¿no te sacas la ropa del colgador? ¿La Jackie? ¿Eh? No. ¿Sabís lo que saca la Jackie? Yo tengo un... El típico gambucho que uno tiene para echar la ropa sucia. ¿Ya? Ahí le gusta meterse. Duerme ahí. No. ¿Duerme en tu ropa sucia? Sí. No te puedo creer. Es que busca el olor de repe. ¡Oh! Viste, los perritos son incondicionales. Porque ¿qué hay en la ropa sucia? Camisa, pantalones, calcetines. Churrines. Palocillo. Y ahí está. Ya, ya, ya. Se quiere, ya. No. A la niña le gusta el olor a flores. ¿Qué te rejiste? Esa es rica. Me dio risa. Se ríe, ¿no? ¿Qué es la cuestión chistosa? Pobre ya aquí. Pobre ya aquí. Pobre ya aquí. Pero ¿por qué me miras? No sé por qué está rejando. No entiendo por qué le dio tanta risa. Pues yo me la imaginé, ¿no? Se pide el cambucho, lo bota y se acuesta ahí. Ah, pero saca la ropa. También la saca. ¿La rompe? En cualquier parte del departamento. ¿Y la rompe? No, no la rompe. Pero si le gusta dormir en la ropa, en la ropa sucia. ¿En serio? Qué lindo. Qué lindo. ¿Viste? Incondicional. Tengo que lavar seguido. Sí, 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 sí. La ya que sufre cuando repelaba porque se queda solito ahí con el cambucho vacío. Oh. La ya. Qué lindo. Ya. Oye, además, solamente para recordar que nos va a ponerte nervioso. Repé, pero es verdad que tenemos a tu novia. Oye. ¿Cuándo? ¿Cuándo te hubieses imaginado que ibas a recibir en el día de tu cumpleaños al aire un mensaje de tu novia? No, es con Lola. Y yo quiero decir algo que lo tenías bien escondido, ¿ah? Tengo novia. ¿Lo tenías bien escondido? Oye, Repé, no te calles loco. No tengo novia. ¿Cómo que no? Repé, te vas a sorprender. Solamente a ustedes les digo, pongan mucha atención porque en cualquier minuto de este programa vamos a escuchar. ¿Es con video o audio? Es con video, ¿sí? No. A la novia de Repé. O sea, la vamos a ver. Sí. Y no es solamente un video. Ah, son varios videos. No. ¿Qué motivó? Salen juntos. No. Imágenes. Muy bien. Hay un paparaseo de Repé con su novia. Así que atención porque esto solamente lo van a poder ver en el transcurso de tu día. Hazte responsable nomás, Repé. Atento a todos, todas, todas esas personas que están esperando conocer a la novia de Repé. Novia, qué novia. Aquí lo van a tener. Aquí lo van a tener. Sí, en el día de su cumpleaños se va a emocionar. Yo es que hago una apuesta. La emoción de Repé cuando escuche las palabras de su novia. ¿Y así de lindo? Y ustedes, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp, que está siempre ahí disponible, le pueden mandar videos, pueden ser textos, pueden ser videos, los mensajes que quieran en el día de su cumpleaños. Ah, pero si no hay, qué novia. Sí. Sigamos con el tiempo nomás. Es que, mira, no debimos haberlo adelantado. Sí. Pero es que es importante para que ustedes se mantengan ahí atentos porque después se lo pierden. Pero además que se puso nervioso Repé, encontré yo. Sí. Ya. Volvamos al tiempo. Te salvó la campana, te salvó la campana. Bueno, despertamos con estas precipitaciones que han estado presentes desde anoche. De hecho, ayer. Oye, para quienes están en la región del Maule, un mensaje. Porque durante la madrugada llovió, de hecho, han caído unos 15 milímetros en la ciudad de Talca. Y en algunos sectores de la región del Maule estaba la posibilidad hoy día de tormentas eléctricas. ¿Se acuerdan? En el Maule, en la región de Ñuble y también en la región del Bío Bío. Así que, ¿por qué? Aquí en el Windy lo vamos a ver. Chubatas. Mira, todavía quedan pulsos más o menos importantes y toda esta nubosidad que está en estas regiones corresponde a una nubosidad muy inestable. La nubosidad que se conoce como Lulimbus. Y estas nubes pueden dejar todavía la posibilidad de alguna tormenta eléctrica y también de una lluvia, incluso con la posibilidad de granizo. Yo le pediría a noches queridos amigos de tu día ahí en la región del Maule que nos grabaran, pero el cachao que... Claro. ¿Qué? ¿Le rayo? ¡Ay! Pero de que están con mucho tiempo ahí esperando. Hay que estar así. Y esto es, entre la región del Maule, la posibilidad de la región de Ñuble y la región del Bío Bío. Son tres regiones que tenemos la posibilidad de recibir este tipo de fenómenos el día de hoy. Ya, ¿y a qué hora? Eso como la tarde-noche. No, ahora en la mañana estaba la posibilidad, bueno, durante el día igual, porque claro, como ya la nubosidad está pasando, en la tarde es más difícil que se mantenga esta inestabilidad. Pero sí, está la probabilidad, así que si ven algo, escuchan algo y lo pueden grabar y nos envían esa grabación, sería espectacular. Sí, y así nosotros también vamos corroborando el pronóstico del tiempo de la Michelle, tan certera ella, y eso nos ayuda, por supuesto, con imágenes. ¿Cierto? Ya, entonces, eso para esa zona, más al sur va a seguir lloviendo hoy día y mañana. Podríamos hacer el zumbac y poner las hizobaras. Oye, está cayendo agua en Petorca. Sí, ha caído agüita en Petorca, ha caído agüita en La Ligua, de hecho, en Huentelauquén. En Huentelauquén también. En los quesitos ahí, en la región de Coquimbo, también alcanzó algo de precipitación. Mira. En la zona de Illapel. Está súper seco en toda esta zona, entonces está muy bueno. Ha caído poquita agua, pero ha caído algo y también eso se agradece. Donde sí, se espera que ojalá se acumule un poquitito más en la zona de Los Ángeles y San Felipe, que han tenido un invierno muy, muy seco. Y mira, y en el sur va a continuar, pero la precipitación continúa especialmente durante la mañana, durante el mediodía, y ya en la tarde esta nubosía también comienza a quebrar, comienza a verse los claros de sol entre las nubes. Aquí, esta es la demostración vívida de que el relieve determina la intensidad de la precipitación. Fíjense acá, el choque con la cordillera a la costa, y acá el choque con la cordillera a los Andes, y la depresión intermedia con lluvia suave. Con lluvia más suave y una lluvia más continua, y por eso que Valdivia es la región que recibe más precipitación en nuestro país. Oye, Michelle, es que está lloviendo... Ahí está Valdivia, mira Kelly. Está lloviendo en medio Chile, Valdivia es la ciudad más lluviosa de nuestro país, pero está lloviendo intensamente incluso en el sur, pero resulta que fue tan mezquino, tan mezquina la lluvia para la región metropolitana. Sí, ha sido bastante mezquina. De hecho, la precipitación un poco más concentrada estuvo ahí en la zona de Palena, en la zona de Puerto Montt. ¿Por qué? Porque ahí, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaban si había un río atmosférico? El río atmosférico solamente ayudó un poquito un río, pero en esta zona. Pero ya Santiago no nos alcanzó a acompañar este río atmosférico. Y ya en Santiago, mira, pero si vemos acá la imagen desde lejos, en Santiago, se ve igual todavía precipitación ahí en la cordillera. Y eso también es muy favorable. De repente, que no llueva tanto en el valle, pero que llueva en la cordillera, mucho mejor. Es una muy buena señal. Entonces, nosotros podemos ver que está despejado, como una de las cisternas, a lo mejor en San Miguel, el bosque. Pero si miramos hacia la cordillera, vamos a tener nubes sobre la cordillera. Y eso quiere decir que va a seguir ahí precipitando. Va a seguir precipitando hasta el mediodía. Oye, pero mira, este sistema frontal está en gran parte de Chile, posicionado, seguramente taponeado aún por la cordillera. Sí. Que le impide que corra para acá. Que siga avanzando. ¿Y cómo se llama? Y uno podría pensar, bueno, si es un sistema frontal que abarca gran parte del país, ¿por qué no nos deja más lluvia a nosotros? Claro. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los frentes están situados en una posición prácticamente vertical a nuestro país, el sistema frontal deja precipitaciones, no con una gran cantidad de agua, porque cuando el sistema frontal, por ejemplo, es zonal, se acuerdan de la lluvia de junio, que abarcaba muchas regiones, pero que era zonal, era horizontal, pasaba, 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 entonces llovía, llovía, pasaba la nube y seguía lloviendo, pasaba la nubosidad, seguía lloviendo. En cambio acá, está haciéndose la lluvia, ocurre en un tiempo más acotado y después pasa y se acabó. Claro. Es la forma del sistema frontal. Es la posición de las nubes. Oye, allá está en todo caso en el espacio que no se ve un sistema frontal. ¿No se han fijado? Miren, miren, miren lo que tenemos aquí, escondidito. Miren, Michelle, miren qué bonito. Bien bonito. Ya, pero tenemos este pesado de aquí, po. Pero tenemos el anticiclón, miren el anticiclón, la fuerza y la potencia que tiene. Es capaz de estirar su dorsal, esto se conoce como dorsal, la proyección del anticiclón, y esta dorsal va a ser, y las altas presiones que en los próximos días bajen las temperaturas en la mañana, suban las temperaturas en la tarde. Ahí está Juan Fernández, allá está Isla Pascua. Sí. Pero mira el manso del sistema frontal, o sea, uno diría... ¡Ja, ja! ¡Nos vamos a ahogar todos con esta lluvia! Oye, pero mira, ayer incluso Gianfranco nos decía, hay cosas que a nosotros nos pueden dar indicios de que va a llover en Santiago. Si la lluvia pasa por Juan Fernández, va a llover en Santiago, y ayer estaba lloviendo en Juan Fernández y lluvia en Santiago. Generalmente esa relación es muy directa con Valparaíso. Siempre en Valparaíso cuando está lloviendo en Juan Fernández, llueve en Valparaíso. Y así fue, llovió bastante en Valparaíso. Tenemos imágenes de Juan Fernández. A ver. ¡Mira qué cosa más linda! ¡Qué bonito! Mira, pero fíjense, en la cámara, que a veces se mueve un poquito, y eso indica que hay viento. Sí. El viento va a continuar, pero ya va a ir declinando el viento. El viento ya no es asociado al frente, sino que es asociado a este anticiclón que comienza a estar presente. Y durante el día van a ir viendo un poquito más, todavía queda nubosidad ahí, pero van a ir viendo ya los próximos días un poquito más de sol. ¡Ah! Ahora, nosotros esperábamos hasta 12 milímetros, como decías tú ayer, Michelle. ¿Se está cumpliendo más o menos ese pronóstico? Llevamos 8 milímetros, y yo creo que en el centro dijimos entre 5, 10, 12, no más allá de 12. Ya. Y en el sur de Santiago sí, pero es que nos ponemos como bolosos, nosotros queremos que llueva más. Pero lamentablemente, ¿dónde hay más precipitación? Hacia el sur de Santiago ya es el sector precordillerano. Ahí es donde se va a seguir acumulando agua, y lo más que podríamos esperar serían entre 13 y 15 milímetros. ¿Y qué falta para que llueva más? ¿Qué falta? Porque resulta que, mira, si es el mismo sistema frontal, me hago la siguiente pregunta. El mismo sistema frontal que finalmente queda ahí instalado en forma paralela, ¿cierto? Al continente. Y resulta que siendo el mismo sistema frontal, aquí recibimos menos lluvia y acá en el sur más. Sí. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que es el mismo sistema frontal, pero el sistema frontal viene desde el sur y se comienzan a desplazar hacia la zona centro del país. Pero el desplazamiento que tienen hacia la zona centro... Se encarga casi todo. ...no es tan grande. ¿Por qué? Porque hay algo súper importante. Resulta que después del sistema frontal, ¿qué viene? Uno siempre, en meteorología así como tradicional, uno dice, viene una masa de aire frío de origen polar. Y esta masa de aire frío de origen polar viene desde el polo, entregando el aire frío. Pero resulta que si uno mira la imagen acá, y uno dice, el anticiclón es relativamente más frío, pero es el anticiclón subtropical el que se posiciona al medio. ¿Y qué sabe lo que pasa? ¿Qué es la cuestión? Aquí debía haber una masa de aire frío. ¿Qué va a hacer? Que cuando venga el nuevo sistema frontal, llueve en el sur, pero la masa de aire frío que viene después lo desplaza hacia la zona central. Lo que pasa es que son fenómenos muy raros, porque efectivamente después de cada lluvia es como, ah, los padres, después se ven el ala, qué sé yo. Era típico. Mira, si tenés... Típico. Después de cada lluvia nos moríamos de frío con temperaturas bajo cero, qué sé yo. Ahora no hay nada. La pizarra, sí, para poder explicarles un poco mejor eso. Bueno. Y así, no me demoro nada. Estás rodándolo todo. Y así vas a aprender un poco más. Es que Repe tiene un punto bien importante, porque así como nos olvidamos de las temperaturas invernales, entre 15 y 18 grados para esta época, y estamos hablando de 25 grados, ¿qué pasa con las heladas después de la lluvia? Claro, las heladas que vienen después de la lluvia alcanzan a durar muy poquitito. Ahora, hay una época del año, por ejemplo, las viñas, que necesitan un golpe de frío y les va a hacer muy bien. Pero ahora los golpes de frío son... Hemos tenido solamente un evento muy anticipado, que fue a principios de junio, cuando tuvimos el evento de las lluvias, ¿no es cierto? Y que tuvimos estas bajas temperaturas, pero ha sido muy poco. Este invierno, producto del fenómeno del niño, las heladas van a estar bastante ausentes. Van a ver, y si hay heladas, son heladas muy locales y que duran muy poco, uno o dos días, no más allá que eso. O sea, heladas, siempre cuando se habla de heladas, entiendo que son temperaturas cercanas a los ceros y bajo cero. Sí, o bajo cero grados. Pero no hemos tenido. No. ¿Quién lo...? Porque... ¿O no? ¿Qué? Antes llovía y después venía... Ah, grabarse de origen polar. Y venía cinco días de frío. Y cinco días, mínimo cinco días. Y ese frío que te llegaba a los huesos, que no se va nunca. Sí, sí. Como que uno sentía que estaba en la cordillera. Mientras más despejado, más frío. ¿Usted no puede creer que yo ando con aire acondicionado? No te puedo creer. ¿No he usado la calefacción este año? No. Ah, es que tú eres un caso especial. No, pero igual uno usa la calefacción en la mañana. Ya mira, les voy a explicar. Les voy a explicar rápidamente para que entendamos por qué. Voy a tratar de hacer el dibujo. Aquí está Chile. ¿Qué nos va a explicar? Al tirole... Ahí. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos estas heladas? Ah, ya. Ya, acá está Santiago. Nosotros tenemos el sistema frontal hoy día posicionado de esta forma. Ya, así está el... Sí. Y resulta que acá nosotros vemos el anticiclón del Pacífico, que es el que tiene que estar en verano. Este tiene que... Esta es la posición de verano. Ah. Que nos entrega el calor, las altas temperaturas, un poquito más frío en la mañana, cielos más bien despejados. ¿Qué es? ¿Pero la estabilidad? ¿Ah? La estabilidad atmosférica. La estabilidad atmosférica. Y aquí tenemos el otro sistema frontal. ¿Ya? Aquí tenemos el otro frente, el que vemos ahí en la imagen. Esa es la situación que tenemos ahora. Pero resulta que lo que debiéramos tener es una alta presión de origen polar que nos entregue el aire frío que viene desde el polo. Y este... Y este después pasa a este anticiclón, ya empieza a pasar, pasa hacia Argentina, se posiciona acá y llega al otro sistema frontal. Claro. Pero resulta que este anticiclón que está ahí está bloqueando y no permite y debilita los frentes en el océano. Entonces al final... Como no avanzan, se descarga el agua. Eso es lo que pasa. Oye, es que mucha gente está preguntando, Michelle, insisten, en hasta qué hora va a llover y si se espera o no llueve. Mira, es para saber si salen o no con parca, salen o no con paraguas, si salen con sus botitas de agua. Me está poniendo nota 7. Muy bien. Ay, gracias. Qué bonito. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Cuál era la pregunta? Sí, es que muchos están recién partiendo la mañana. Sí. Y pronto, ponte tú que prendieron la tele. Y dices, uy, ¿hasta qué hora va a seguir lloviendo? ¿Salgo con impermeable, con paraguas, con botitas de agua? ¿Hasta qué hora va a llover? Bueno. Celebro mi cumpleaños al aire libre y lo celebro a eso. Así es. Esto va a depender de la región y de la comuna en la cual viven. Si viven en la región de Valparaíso, en la región metropolitana y en la región de O'Higgins, en general en nuestro país las precipitaciones van a estar hasta el mediodía. Después del mediodía ya es difícil que siga lloviendo. Ahora, la intensidad es la que varía. Por ejemplo, en la región de Valparaíso yo creo que a eso ya de las 10 de la mañana ya no deberán tener más lluvia. En la región metropolitana, quienes van a seguir con alguna precipitación van a ser las comunas del oriente, porque las comunas del poniente, como vemos en la imagen, ya está saliendo el sol entre las nubes. Las comunas del oriente serían Cajón del Maipo, La Florida, Peñalolén, Puente Alto y Lo Barnechea. Ya, van a tener nuevos pulsos. Van a tener nuevos pulsos de lluvia débiles, pero que van a estar hasta aproximadamente 11, 12 del día. Después de eso, no más. Ya, pero tú dices ya a 11, 12 del día, igual que a un buen... Pero, claro, quedan hartas horas, pero la cantidad es muy poquitita. No se compara con lo que ya cayó durante la noche, durante la madrugada. Ya, entonces primero salir preparado para la lluvia. Yo saldría. Hay muchas personas, no es que todos vivan en la comuna donde trabajan, si eso es una realidad en Chile. Entonces, claro, puede ser que de Puente Alto se traslade a Las Condes, por ejemplo, y quizás le va a tocar lluvia toda la mañana. Entonces, a ver, ¿cómo saldría yo vestida hoy día? Con una parca, que si no me gusta andar con paraguas, hay mucha gente que le molesta el paraguas porque después de vuelta no lo va a necesitar, y con un sombrero que lo proteja de la lluvia. Como la parca RP. Como la parca tuya. Como mi parca. Ya, y con eso van a estar súper bien. Y además que hoy día va a ser una jornada fría, independiente de estos claritos de sol que vamos a ver, la máxima en Santiago se estima en 13 grados. 13 grados. Tenemos 7 en estos momentos y la máxima será de solo 3. Entonces, a esta hora uno cuando recién sale de su casa, como sale, se está moviendo, se viste, toma algo, come algo. Recién salido de la ducha, calentito. Claro, uno no siente frío, pero a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, cuando la temperatura no sube, uno ahí empieza a pasar frío. Mira, vamos a hacer una imagen comparativa. Porque hay que entender que la región metropolitana cuando se anuncia lluvia no es totalmente uniforme. Vamos a poner una imagen de Maipú con nuestros equipos que están ahí en terreno y vamos a compararla con Gran Avenida. Y miren, Gran Avenida se ve prácticamente muy nublado, menazante incluso. Y resulta que Maipú, ya más hacia el poniente, hay quiebres en la nubosidad y ahí derechamente las nubes están en retirada. Así es. Y tal cual es como se va moviendo el sistema frontal, porque el frente se mueve desde el poniente hacia el oriente. Mira, si agrandamos la imagen del Windy y vemos las comunas, podemos entender mucho mejor. No, Maipú. Pero agrandemos más Santiago, para que se vean las comunas ahí, comuna por comuna. ¿Más? Ah, que ahí nos pasamos a las calles. Nos pasamos al tránsito, de verdad. Y vamos también. O podemos poner una imagen de Santiago también. O sea, hasta el Windy se da cuenta que con la lluvia hay problema en el tránsito. Es verdad. Sí, es verdad. Bueno, Maipú que veíamos recién, Maipú ya comienza a tener quiebres en la nubosidad. Y uno comienza a ver esas nubes como de los Simpsons. Sí, la de algodoncito. Esas nubes son las nubes de los Simpsons, que significa que ya la lluvia ya terminó. Así. Ahí está. Como que empieza así, como a aclarar. Esas son las nubes de los Simpsons. Y esas nubes significan ya chiquillo, la lluvia ya pasó. Ahora prepárense porque bajan las temperaturas, a pesar de que el cielo está despejado. Y estas nubes que quedan son estos restos del sistema frontal, pero que no aportan en gran medida a una precipitación. Ahora sí, estas nubes cuando llegan a chocar con la cordillera de los Andes, en el sector oriente, sí terminan de precipitar por completo. Oye, se nota que las nubes tienen diferencia de color. Y aquí uno sabe al tiro cuál está cargada de agua. La oscura. La oscura. La que tiene, no es cierto, las concentraciones de gotitas de agua más juntitas, que van chocando esta gotita con gotita. Y ya no alcanzan a mantenerse más en suspensión y precipita. Una gotita. Eso. Mira. Una sola gota. Una sola gota. No se está tan contento. Oye, ¿sabes qué me gusta además de la lluvia? Saber de la ventilación. Porque eso es más importante todavía. Sí, la ventilación de hecho hoy día está buena, porque la ventilación mejora producto del viento que viene asociado a la lluvia. Uno siempre dice, oye, va a llover, qué bueno, va a mejorar el aire. Pero en realidad lo que limpia el aire es el viento, porque en el verano tenemos buen... Tenemos... Mira, aquí está el viento. Aquí está el viento. Ay, qué buena esta imagen. ¿Dónde hay más viento, por ejemplo? Explícanos, por favor. En la cordillera. En la cordillera. Bien, la pausa. Ahí está la intensidad del color que está allá en cordillera. Mira, en farellones, incluso más hacia... Mientras más en altura, el viento siempre es mayor, excepto que haya alguna condición muy particular. ¿Por qué? Porque este sistema frontal viene, ¿no es cierto?, avanzando y a medida que va chocando con las distintas capas y los distintos niveles, el viento es mayor. Cuando uno está en un edificio, ¿dónde siente más viento? ¿En el primer piso o en el 20 avos? En el 20. Siempre hay más viento arriba. Más arriba. O sea, ¿me va a volar las brasas esta tarde el viento? No, no vas a tener problema porque el viento ya pasó. El viento intenso, o lo que nosotros sentimos viento ayer en la superficie, fue ayer en la tarde, antes de que comenzara la lluvia. La lluvia. Y el viento, ya el viento va a ir en retirada, solamente queda viento fuerte en la cordillera, que puede ser viento de hasta unos 50 kilómetros. Básicamente en los sectores con relieve alto. Así es, en la zona con relieve alto, ahí todavía en esas zonas hay un poquito de viento, pero un viento que ya mantiene este aire limpio que tenemos en Santiago. Ya, hoy tenemos un día absolutamente invernal, porque no va a subir tampoco mucho la temperatura. No, 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 no. Va a ser una temperatura bien baja en gran parte del territorio nacional. O sea, donde nosotros veamos la temperatura máxima, hoy día va a variar entre los 10 y los 15 grados. No supera ese valor, tanto en la costa como hacia el interior. Hagamos un repaso, porque mientras repes comía, partimos con la lluvia. Primer pulso intenso, 4 y media, 5 de la mañana. ¿Cuántas horas de lluvia tiene que ver con este sistema frontal que nos está afectando? Comenzó a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana ya estaba lloviendo prácticamente en toda la capital. Hasta las 6 de la mañana fue cuando se acumuló la mayor concentración de lluvia, que fueron 7,6 milímetros. Y esto va a continuar de manera ya más débil, intermitente, como vemos aquí en las imágenes, en algunas zonas en cielo ya más bien azul. En otras también todavía con algo de nubosidad. Y hacia el sector, por oriente de Santiago, hacia la cordillera de los Andes, todavía vemos ahí nubosidad presente, donde pueden seguir cayendo gotitas hasta el mediodía. Entonces, entre 9 y 10 horas de lluvia que tiene relación con este sistema frontal. Así es. Pero cuando además tú dices, se viene un fin de semana más cálido, con 25 grados de temperatura para el domingo. Y algunos dicen, oh, está ideal, hagamos un paseo, salgamos, voy a subir el cerro, va a estar el aire limpio. Voy a ir a la Alemán de Farellones. También pueden ir a la Alemán de Farellones, por supuesto. Ahora, ¿qué va a pasar? Este fin de semana vamos a sentir la presencia. Aquí tenemos las temperaturas. Miren, en la mañana siempre el windy es más generoso. Nuestra 9 para el sábado, ¿no es cierto esta imagen? A domingo 8 de la mañana. Ya. El domingo a las 8 de la mañana yo creo que las mínimas van a estar en torno a los 3 grados, 3, 4. Ya. Ya, el día sábado va a ser más frío, podríamos tener uno o dos, dependiendo de la comuna. Y las máximas van a ser muy opuestas. Porque el sábado en Santiago la máxima se estima en 21 grados. Ah. Pero el domingo vamos a alcanzar hasta 25 grados en la tarde. Pero ¿cómo? ¿Y la nieve de la cordillera? Es el gran problema. Es el gran problema porque... Póngame a las 3 de la tarde el domingo, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, el Windy muestra 22, muestra 23 en Maipú, 21 en San Bernardo, pero ahí vamos a estar entre los 24 y 25 grados el día domingo. Una temperatura extremadamente alta para esta época del año, cuando debiéramos estar en torno a unos 15 o 17 grados. Ahora, Michelle, considerando que el sábado, 21, el domingo, 25, ¿podríamos empezar el fin de semana una nueva ola de calor? Tendríamos que tener, por tres días consecutivos, temperaturas sobre los 21,6 y eso está por verse. Tenemos noticias en el último minuto. Tocame la colchina en el último minuto. Gracias. Mira, está nevando esparellones. Está nevando esparellones. Qué linda imagen. Qué linda imagen. Maravilloso. Mira cómo cae la nieve, ¿lo ves? Mira, ahí en el arbolito de abajo se logra ver como unos destellos, ¿no es cierto? Cómo caen los copitos de nieve. Mira, empezó a nevar hace unos cinco minutos, más o menos, ¿será? ¿Tú sabes cuánto se demoró, repe, en comerse el sándwich? No. ¿Tú más o menos sabes cuánto te demoraste en comerte el sándwich? Unos diez minutos. O sea, el mega sándwich. Pero unos diez minutos tú. ¿Cuánto? ¿Cuánto te demoraste? Un minuto, ¿no es cierto? ¿Tanto lo disfrutaste que se te hizo corto? ¿Qué? ¿Cuánto roto tú, eh? ¡Veintitrés minutos! ¡Chú! ¡Veintitrés minutos! ¿En serio? ¡Uuuh! ¡Veintitrés minutos! Y yo quiero saber, Michelle, si esta nieve... Mira, vamos a pasar de minutos a horas, ¿ya? ¿Va a durar veintitrés horas? ¡Veintitrés horas! ¡Horas, horas! Sí, lo voy a pasar porque obviamente no va a durar veintitrés minutos. ¿Cuánto puede durar esta nieve, Michelle? Esta nieve va a estar presente en farellones durante toda la mañana, pero de forma intermitente. Va a nevar, como está nevando ahora, de una forma relativamente normal. Ahí se ven los copitos de nieve. Después va a parar, después va a seguir y esto puede ser hasta las dos de la tarde aproximadamente en farellones. Es decir, el lunes, si nosotros ponemos esta imagen después de ese domingo caluroso, vamos a ver esto pelado. Así como cuando fue Rodrigo, el martes fue Rodrigo. No, no lo vamos a ver así tan... Pelado, pelado, ¿no? No, no, porque esto debiera por lo menos mantenerse mañana, viernes, el sábado y ya el domingo, ya en la tarde, ya vamos a empezar a... Ya, y el lunes vamos a tener altas temperaturas, ¿no? No, mira, así estaba... ¿Cuándo fue eso? Martes, el martes. Impresionante. Antes de ayer estaba así, esa es la diferencia. Oye, qué impactante. Sí, imagínate, las aves también salen porque piensan que ya es primavera, así está toda la naturaleza desorientada. Impactante. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante son dos cosas, que se siga manteniendo la nieve durante el resto de la mañana, para que se siga acumulando un poquito más y que se mantengan las bajas temperaturas. Yo sé que ahora la temperatura debe ser unos 8 grados bajo cero, lo que es muy bueno, y que esta temperatura sea baja, ayuda mucho que la temperatura mínima sea baja. El problema es que el fin de semana se eleva la temperatura máxima. Entonces, ahí es donde uno empieza a dudar y dice, bueno, ¿cuánto va a ser capaz de mantenerse? Porque esta nieve, además, se tiene que adherir para que se mantenga, porque de repente uno ve días lindos igual en el invierno. Pero, ¿por qué la nieve se logra mantener? Porque hay una temperatura baja y porque se adhiera al suelo. O sea, la nieve no es como el agua. El agua cae, se basa en las napas subterráneas y escurre, pero el agua se transforma en hielo. El agua se adhiera a la superficie. Claro. Oye, ¿sabes que yo nunca había visto esto? Mira lo que dice el GC. Después de esta lluvia, viene el calor. Toda la vida es bonito, después de la lluvia viene el frío. Toda la razón. ¿Sí? Pero mucha gente se va a hacer el famoso emparedado el día lunes. ¡Ah! El martes feriado. El martes feriado. Voy a ver. Toda la razón. ¿Por qué feriado el martes? No sople, Gerson. Silencio. ¿Por qué está ahí el agua? ¿Sí? ¿Te soplaron? Yo lo voy a decir con cara de que sé. A ver. Es el día de la Asunción de la Virgen. ¡Ah! Gracias, Gerson. Es pesado. Sí, oye, pero es que mira, si más encima vamos a tener, o muchos afortunados van a tener un fin de semana extra largo con un sándwich el lunes. Como el del nano. Pensemos en el... ¿Por qué es un fin de semana primaveral? Por ejemplo, si se van a la playa, si suben, no sé, hacen, qué sé yo, a la cordillera. Ya, pero mira, sábado máxima 21, dijo la Michelle. Sí. Domingo máxima 25, rico. O sea, estamos hablando para la gente que se esté tomando un fin de semana largo. Sí, más de 21,6 es ola de calor. Claro. Lunes. ¿Podríamos aventurar algo para el lunes? Búscalo, Michelle. Búscalo. Mientras veamos imágenes de niña. Pongamos, por ejemplo, podríamos poner el windy, podríamos poner la lluvia para ver dónde va a llover el lunes. Y así empezamos a descartar. Y le hagamos un back. Pongamos el windy en el día lunes con lluvia y vemos dónde va a llover el lunes. Ya. Ya, porque va a llover en algunas partes de nuestro país. Ya. Entonces, ¿para dónde se arranca? Mira, Valdivia. La lluvia va a estar asociada a este sistema frontal que vemos en el océano hoy día. Y va a llegar el día lunes a la región de los ríos y se va a desplazar hasta la región de Aysén. En esta zona. Sobre todo va a llover en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt, en la isla de Chiloé, en la zona de Palena, hasta Coyaique y parte de Villa O'Higgins. Eso es el día lunes. Ya. Ya. Entonces, el lunes la lluvia está concentrada ahí. Pero, ¿y qué pasa con el calor del lunes? Con el calor del día lunes, por ejemplo, lo que pasa es que se mantiene las altas temperaturas hasta aproximadamente el día martes en la zona central. Ya, o sea, la gente que salga a fin de semana largo va a tener días preciosos desde Valdivia al norte. No sé si preciosos porque ahí tenemos que ver la nubosidad. Ya, pero agradables, no fríos. Y agradables sin frío, con temperaturas muy agradables. Sí, ahora, viernes en la mañana y sábado en la mañana igual va a ser frío, pero en la tarde la temperatura va a ir de menos a más. O sea, el día viernes 17, por ejemplo, en Santiago, el día sábado 21, el domingo 25, el lunes, va, el domingo 25 y el lunes 24 aproximadamente. A ver, espérate. Entonces, después de esta lluvia viene el calor, dice ahí. Nosotros deberíamos corregir en lo que aparece en pantalla, poniendo después de esta lluvia viene una ola de calor. Ya se acabó la lluvia. Yo preferiría mañana asegurar si tenemos ola de calor o no tenemos ola de calor. Podríamos poner vendría. Vendría. Podría venir una ola de calor, sí, pero lo que pasa es que habría que acotar porque esta ola de calor no va a estar presente en toda la zona central. Estamos solamente viendo particularmente las temperaturas de Santiago. Ya. Porque, por ejemplo, para quienes se van al litoral central, ¿qué va a pasar los próximos días? ¿Qué va a pasar, Michelle? Mira, mañana viernes, la máxima, hoy día después de la lluvia, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concon, ¿saben cuál va a ser la máxima de hoy? A ver, en Valparaíso, Viña. Ahí tenemos la imagen. ¿Dónde ya terminó de precipitar? ¿Cuánto? Uno mirando esa imagen, uno dice, ¿cómo salgo vestido ahora? No, yo creo que está súper húmedo y no creo que súper más allá de los 10 grados, 11 grados. Yo te diría unos 16. Mire, justo es como la media, porque la máxima va a ser de 14. ¿Ya? Ya, la máxima para hoy día, para Valparaíso, para Concon, para Viña del Mar, se estima en 14 grados. Ya mañana es otra historia. Mañana debiéramos tener, muy similar a Santiago, la máxima, entre unos 16 y 17 grados. Mañana subo un poquito, día viernes. Y el fin de semana, para quienes tienen la fortuna, y digo la fortuna porque me encantaría ir, a la costa central van a estar con temperaturas máximas entre el día sábado y el día martes. Voy a incluir este feriado extenso. Van a tener temperaturas entre los 19 y hasta los 24 grados. ¿Dónde? Entre lunes y martes. ¿En la costa central? Marcelo. Quiere ir a la costa, dijo. ¿Lo pide a gritos? No la sacáis ni para los temblores. Oye, no. Sí, por la media directa. El otro día le dijo, Michelle, comamos afuera, ya, que la sacó a la porra. No, Marcelo no ha aprendido. Van a comer al patio. No. Pero después de esto se sorprende. Quería mandar una foto retenciéndole gracias. ¿Tenemos que trabajar lunes y martes o no? ¿No? No, por fin de semana nomás. Ah, yo estaba pensando lunes, sábado, domingo, lunes y martes. No, no ser patúa. No, todos trabajamos lunes y martes. Ah, ya, bueno. Yo quería salir. Oye, pero la gente está recién saliendo de su casa. Entonces, tenemos que decirle. Entonces, la máxima hoy día en la costa central, en el litoral me refiero, mira, Papudo, Zapallar, la zona de Maitencillo, Concon, Reñaca, Viña del Mar, Valparaíso, El Tavo, El Quisco, toda la zona. Máximo hoy día 14 grados, mañana 17 y el fin de semana entre los 18 y 19 e incluso hasta los 24 grados entre lunes y martes. Así que un gran fin de semana extenso, estable. Hay que determinar si un poco la nubosidad no va a estar todos los días despejado, por supuesto, pero sí una temperatura muy primaveral, muy distinta a lo que podríamos esperar para esta época del año. Sí, absolutamente. Es que no solamente ese fenómeno se registra en Santiago, también se traslada, por ejemplo, a esas zonas que son más turísticas. Sí. Con mucha temperatura, porque te voy a decir que 24 grados en la costa es harto. O sea, eso es lo que me llama la atención, eso es lo que está proyectado hoy día. Esto puede cambiar mañana, pero ya con que sea, por ejemplo, 22 grados igual ya es harto. Pero 24 grados es como un día caluroso. Un día veraniego. Es un día veraniego, pero que dura, recordemos que dura menos la máxima. O sea, no es que uno vaya a sentir un calor, que voy a ir con traje de baño, que me voy a ir a bañar. No, porque es una máxima que se alcanza y que luego comienza a bajar rápidamente. Pero una temperatura bien agradable. Muy agradable. ¿Sabes que me gusta esta imagen que estamos revisando del Parque Met? Porque resulta que ahí se ve cómo se está trasladando ya, pasando la cordillera, este sistema frontal. Y todavía queda harta nuecita. Queda harto. Quiere decir que todavía va a seguir precipitando en cordillera. Sí. Solo en cordillera. Y en la zona precordillerana también, en el Cajón del Maipo particularmente. En las comunas que están más a los pies de la cordillera, siguen cayendo algunas gotitas. Michelle, mira, allá al fondo, no es la cordillera, allá al fondo. Se ven también esas nubes amenazantes, es la zona sur de Santiago. Es la zona sur y la zona precordillerana, la zona de Puente Alto, Peñalolén, La Florida. La zona de Pirque, donde todavía pueden caer algunas gotitas. Ahora ya la nubosidad está más alta. Se fijan que uno ve la primera como línea de la cordillera. Entonces, ahí ya quiere decir que cada vez la estabilidad está dominando más. Ya. Pero van a caer gotitas. Van a caer gotitas, sí. Sí, pero a medida que avanzan las horas ya estas gotitas van bajando en cuanto a la cantidad. Recordemos que no más allá de las 12 pueden caer gotitas. Es muy poquitito respecto a lo que ya cayó en la madrugada. Y si en el sector del Cajón del Maipo, mientras más arriba sea, todavía van a continuar con algunos chubascos. Ya, muy bien. Ahora te quiero hacer otra pregunta. No sé si está preparada, pero tenga su teléfono a mano. Probabilidad de lluvia para la región metropolitana. Así de otro sistema frontal que ingrese. Porque el que viene ahí se va a ir al sur. Sí. Pero, para hacernos una idea, ¿va a terminar agosto con otra lluvia? Así como la de hoy día. Mira, hay una posibilidad, pero yo diría que hasta el momento es muy baja. Estamos hablando de un 35% de probabilidad para la próxima semana. El jueves también de la próxima semana, pero hasta el momento yo no sé si alcanza a llegar a Santiago. Se ve que alcanza a llegar hasta la región de O'Higgins. Así que ahí vamos a estar viendo y analizando todo lo que pasa para la próxima semana. ¿La próxima semana? No se ve nada por ahora. No, la próxima semana. Que se vea un sistema frontal que viene desde el sur. Y que podría llegar hasta la región de O'Higgins. Pero hasta la región metropolitana probablemente solo por corte. Pero lo tenemos que ir.